La política es uno de los ejes más importantes de un país o nación, pues en quienes el mandato popular elige recae toda la responsabilidad para que esa nación sea llevada de buena o de mala manera. El siguiente no es un audiovisual para hablar sobre política, sino para hablar de la bizarra historia que vivió un presidente en sus últimas horas. Gabriel Gregorio Fernando José María García y Moreno y Morán de Huitrón, más conocido como Gabriel García Moreno, fue un político ecuatoriano que ocupó la presidencia de la República del Ecuador en dos ocasiones. La primera entre 1861 y 1865 y la segunda entre 1869 y 1875. Durante su gestión se propuso mediante la represión y la formación religiosa restablecer la moral cristiana, sin la cual, según él, el orden no podía llegar a la República. Impulsó obras de infraestructura, vías interprovinciales, la fundación de institutos de educación como la Escuela Politécnica Nacional, la construcción de un panóptico y un ferrocarril que aún existen en la actualidad. En fin, un gobierno que apuntó al modernismo y el progreso, pero en su camino se fue degenerando. En su segundo mandato, García Moreno diseñó una constitución que se la conocería como la Carta Negra. Realizó algunos ajustes inverosímiles para los tiempos actuales, ya que se adueñaba discretamente de todos los poderes del Estado. Además, disponía que para ser ecuatoriano era necesario tener 21 años de edad, saber leer y escribir, y como condición sine qua non, practicar la religión católica. Muchos dicen que esta constitución fue la chispa que terminó por encender la ira popular y dio paso para que acontezca uno de los hechos más atroces en la historia del Ecuador. Abro aquí un paréntesis para presentarles a Juan Montalvo, uno de los opositores acérrimos del gobierno Garciano, escritor ecuatoriano anticlericalista, que con sus libros criticó fuertemente la manera de gobernar y el carácter del presidente. Se dice que fue mazón, por lo tanto, no podía estar de acuerdo con las decisiones que García Moreno tomaba. Esas razones le valieron para ser desterrado del país. Es memorable en la historia del Ecuador una carta que fue enviada por el escritor al presidente en 1860. La tarde del 6 de agosto de 1875, García Moreno se dirigía al palacio de gobierno en el centro de Quito. Fue en ese momento cuando al pie de la edificación, un grupo de liberalistas, influidos por los escritos de Juan Montalvo, se abalanzaron por la espalda del presidente para asesinarlo con pistolas y machetes. De este grupo sobresale Faustino Lemus Rayo, de quien se cuenta tenía una riña personal con el presidente. Así, después de 6 balazos y 14 machetazos, García Moreno caía asesinado en este preciso lugar, donde se colocó una placa con la frase, Dios no muere, que hace alusión a las últimas palabras que el presidente agonizante pronunciaba repetidamente, mientras yacía en las afueras del palacio presidencial. Después de 3 días del macabro asesinato, ocurrió un hecho sin precedentes en la historia del Ecuador. Es conocido que la fotografía Postum Mortem, propia de mediados del siglo XIX, no se veía con morbo, pues el aire dejado por el romanticismo consideraba la muerte como algo más sentimental y privilegiado. Es así que el cuerpo del presidente embalsamado fue puesto en el altar de la catedral, con su banda y su silla presidencial, vestido con un uniforme militar de la época. Sus insignias adornaban su pecho y su guardia personal daba ese toque de temor y respeto que el presidente infundía aún de muerto. Registros históricos señalan que fue velado por 3 días y que centenares de personas abarrotaron la catedral primada de Quito para observarlo en el altar y darle un último adiós. En el Ecuador, este pasaje histórico marcó una época y a García Moreno no solo se lo recordará por sus obras, por su ideología o por sus riñas con opositores, sino también por ser el presidente que ofició su propio funeral. Si deseas leer la carta que Juan Montalvo envió a García Moreno, en la descripción dejaré el link. Hazme conocer tu opinión acerca de este trabajo. Suscríbete. Hasta el próximo audiovisual.